Hola amigos, desde hoy en adelante vamos a tener en mi Instagram y en mi Facebook Fernando García, clicsitos de decoración. Quiero enseñarles lo que yo he vivido, mi experiencia en las casas, en los apartamentos. 25 años de trabajo se los voy a mostrar poco a poco en estos videos cortos. Hoy vamos a hablar del color beige. El color beige es el color de moda. Es el color para el 2017. Como ustedes ven, estas salas beige, el tapete es gris, pero la idea es tener solamente color beige, puff beige, pisos beige, paredes beige y todo mezclado con blanco. Ojo, el color de moda es el beige.